A los que han estado desde el principio, gracias, gracias también a los que se han ido sumando y a los que nos acaban de descubrir, bienvenidos, están en buenas manos y sabemos que son el mejor público y no nos cansamos de darle las gracias porque ustedes nos dan la oportunidad de ser nosotros, de experimentar, de hacer las cosas como nosotros queremos y nunca tenemos que voltear para ver qué es lo que está de moda y a pesar de esto ustedes siempre están ahí y nosotros siempre podemos contar con ustedes y eso a todos nosotros nos hace únicos, gracias por siempre estar y qué bonito es conseguir con todos ustedes de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!